robó mis alhajas y además un collar de mamá nunca se sabe qué estar haciendo si no consigue lo que quiere usa la violencia una vez lastimó a mil si sigue siendo su amigo mancharás el nombre de los granchester gracias por el consejo ah serías tan amable de hablarles sobre mí también terry fuma aunque es menor bebe mucho pelea a menudo rompe las reglas un millón de veces y es un delincuente que sigue en el colegio gracias a las donaciones de su padre terry si sigue siendo su amiga manchará el nombre de los andry díselo por favor espera terry debieras verte la cara en un espejo elisa es la típica cara de los que hablan mal de los demás vamos que ahora no 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 no